La Imitación de Cristo, Junio 20 Hijo, así debes hacer si deseas peregrinar conmigo. Tan pronto debes estar listo para sufrir como para gozar. Con la misma disposición de ánimo debes aceptar la pobreza que las riquezas. Señor, gozosamente padeceré por ti todo lo que pueda sucederme. Señor, indistintamente quiero recibir de tu mano lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo, lo alegre y lo triste. Y te doy gracias por todo lo que me pueda sobrevenir. Presérvame de todo pecado y no le temeré a la muerte ni a la tentación. Ningún daño podrán ocasionarme todas las tribulaciones que me sobrevengan si tú no me apartas por siempre de ti y si no me borras del libro de la vida. Gracias por ver el video.